bueno mi gente que frame barbosa con un nuevo update del sistema hidropónico comercial que tenemos aquí en la tienda debido a los bajones de lupe perdimos dos siembras bueno no le tengo la inversión todavía de las baterías porque quiero invertir en los sistemas antes de meter en las baterías porque ahí sí se va el dinero este y esto sin préstamo esto es a pulmón como decimos así pues como les está diciendo se perdieron las dos siembras que se hicieron este por los bajones y la luz que se fue prácticamente por más de 24 horas las matas no resistieron se fueron a pique aquí tenemos una siembra esto siempre lo que germinó creo que fue el jueves pasado que se sembró ayer viernes o sea básicamente una semana de germinados para ir cubriendo la mesa verdad para ver si no no fallamos en el ciclo pero tenemos este ciclo hasta la mitad y de la mitad tenemos el ciclo de la semana pasada el tanque pues funcionando la perfección mucha oxigenación está el desgasificador tenemos la malla para todo lo que quede el tanque se atrape ahí en la malla por el momento va muy bien la matita va muy bien el otro lado va muy bien también hoy le toca estimulador de hojas ya el estimulador a que aquella recibió el estimulador de raíces este recibe el estimulador de raíces el lunes y allá el estimulador de hojas el que le iba el lunes este es el sistema hidropónico 150 plantas pero lo hay que bonito ya ayer ayer ya cumplió el término que no hay estas son las mesas de germinación esto es una camita improvisada que voy a traer unos 200 camarones aproximadamente para irlos criando aquí y la hacen una pequeña vivero de camarones en esa tengo esas dos allá y tengo esas cosas ahí también para trabajar con los camaroncitos y ya está red y está funcionando la semana que viene vienen los camarones y tenemos los semilleros para la venta que son para la venta cilantro aquí albaca la hierbabuena pues como las dividimos pues ya crecieron se me están secando tengo que hidratar las ellas solitas perdón estaba mirando las matas no vinculando el celular este tengo que hidratarla pues está en media deshidratada pero esto es perejil menta albahaca menta de hierbabuena en cilantro y acá las lechugas aquí está el sistema tengo una cebollita así que estoy trabajando la cebollita bien bonita bien bonita bien bonita bueno a mi gente esto es un pequeño update de las primeras dos siembras fallidas gracias a verdad no voy a decir nombre gracias a la luz que se fue por no decir es responsable no voy a bregar con política ahora este pero ya estamos trabajando están funcionando miren qué lindos estos macitos de ya están en términos miren mi mano yo soy de mano grande pero el macito sirve sacate de este y compáralo mi gente si quieren lechuga pueden pasar hoy este o el lunes y se las pueden llevar todavía están un comestible están en término ahora mismo mira qué grande es este un poquito para atrás mira qué grande esa lechuga en el sistema de 50 plantas no es comercial ni gente en sistemas comerciales crecen mucho más pero ahí vamos a pesarla vamos a pesarla porque vamos a pesarla ponte el cubito ahí ponlo en cero está esta lechuga antes de ver el peso esta lechuga fue este completamente natural no se le echó ningún tipo estimulante sólo se le cambió el tanque a dos semanas porque él se vacío mucho y lo que decidimos cambiar el cambiar el agua por agua nueva y solucion nutritiva pero de lo demás no tiene absolutamente nada más y pesa 8 11 perfecta para la venta ahí está este sin ningún tipo de estimulante ni nada ni siquiera se cuidó y huele bueno este lechuga por el tenemos las semillas aquí disponible en la tienda este nada espero les guste el vídeo cualquier cosa y también nos pueden preguntar muchas gracias